Esta situación se descarrenó. Esperamos una semana para que se recuperara. Mira, el estado de mi hijo. Lo que tu hijo le hizo. No fue así. ¿Abre la boca? Ábrela. Hay daño. Sí, hay un poco de daño. Pero... Te equivocas, Tarik. El estado de tu hijo se debe a lo que él hizo. Haga, escúchame una cosa. Tu hijo tuvo la mala idea de cruzarse en el camino de mi hija. Y como siempre, mi hijo le volvió a mostrar los límites. ¿Necesito explicártelo de otra forma? No. No fue a nuestro lado el que encendió la mecha. Ustedes lo hicieron. Ahora, calmadamente apagarás el fuego de la venganza que crece en tu interior. De lo contrario. Es una tradición en mi ciudad natal, Tarik. Quemamos a los insectos. Vine aquí a tu oficina con mi hijo para conversar. Por el bien de nuestra amistad y por el bien de todos. Y tú te ríes si nos amenazas, Agar. Yo no amenazo. Yo no amenazo. Hay una realidad. Mira. Mira bien. Esto es la realidad. La realidad. Ah. Si esta realidad no es la que tú esperabas, primero tendrás que esforzarte y cambiar tu propia realidad. Tu hijo debe ser un hombre. ¡Un hombre! Emboscando y amenazando a mi hija. No le hice nada a su hija. ¡No he dicho que hables! Cuando los mayores están hablando, los jóvenes se callan. Si no lo has oído de tu padre, entonces lo dirás de mí. ¿Esto es sombría? ¿Ah? ¿Conseguir que nueve personas golpeen a un hombre? ¿Eso sombría? ¿Ah? No estarás exagerando demasiado por un insignificante chofer, Agar. Hemos sido amigos tuyos durante mucho tiempo. Ambos somos padres. Una persona que se dice ser mi amigo no viene a mi puerta sin permiso, Tarik. No entiendo cómo haces esto con tus amigos, Tarik. Entre mis amistades, el que come de mi pan está en mi círculo. Ahora. Toma la mano de tu bebé y sal de mi oficina. Escucha, Tarik. Te diré una cosa más. Primero debes aprender a ser un buen padre. Y luego le enseñarás a tu hijo a ser un hombre. Ahora lárgate de aquí. No tiene la menor idea. Nos humilló por un simple chofer. No puedo aceptarlo. ¿Eso es todo? ¿No ajustaremos cuentas? Esta cuenta será saldada entre padres ahora. Ya tomaste las píldoras de hoy. ¿Qué tenemos aquí? Tus fotos de la infancia. Mira a tu madre. Era una mujer hermosa. Mira. Tu madre, tu padre y tú. ¡Oh! Esta fotografía también está aquí. Sí. Te pareces mucho a tu madre. Madre. Está bien. Tengo una sorpresa para ti. Algo muy hermoso te espera abajo. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina